Buenas noches, buenas noches, bienvenidos una vez más a Plan Médico, su programa interactivo de salud a través de la plataforma digital más importante del país, Cachicha.com. Como siempre señores, todas las noches de lunes a viernes a las siete y media, estamos totalmente en vivo en las cabinas físicas de Cachicha.com, pero proyectándonos de manera digital a través de la plataforma de YouTube directamente en el canal de Cachicha TV y también en la plataforma obviamente digital de Cachicha.com. Como siempre acompañado del doctor Rafael Guzmán, pieza fundamental e indispensable en el equipo de Plan Médico, quien lleva más de un año y medio de manera ininterrumpida acompañándonos, formando parte fundamental de este proyecto y hablando sobre salud, un tema interesantísimo para todos los jóvenes, pero aunque esto sea un poquito de sarcasmo, de una manera u otra usted tendrá que utilizar el contenido que acá de manera gratuita se le ha entregado durante todo este tiempo. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo se siente? Gracias. Excelentemente bien, Braul. Y muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos permiten el grato honor de estar con ustedes a través de estas informaciones maravillosas y sobre todo sobre este mecanismo que nos permite la tecnología, la digitalización de las informaciones y desde el primer Santiago de América y para el mundo entero estamos transmitiendo desde la República Dominicana Plan Médico. Miren señores, si es la primera vez que usted tiene la oportunidad de sintonizarnos o de estar viendo Plan Médico, pues le invitamos a que vaya otra vez a la plataforma de YouTube y pueda ver en los enlaces o en la lista de videos que ellos han subido, pues la parte que encabeza o que tiene como título Plan Médico donde va a encontrar los diferentes programas que hemos realizado hablando sobre las diferentes enfermedades que atacan tanto al ser humano como a otros seres vivos como los animales, incluso hablamos de la naturaleza. Todo lo que tenga que ver a favor de la salud y el bienestar, tanto económico porque también hemos tenido invitados especiales como economistas y contables que han hablado sobre la salud financiera, que también es un acápice a tener en cuenta porque si no tenemos salud financiera no vamos a tener ni siquiera salud física, tiene que ir bien de la mano porque el que no tiene dinero por lo menos tiene conuco, tiene tierra, que se puede traducir o puede ser un sinónimo de riqueza en este caso. Así que en el día de hoy también tenemos un tema interesante, como siempre yo le digo, un tema popular o de interés popular, algo que le puede pasar a usted y que no se vea como algo que solamente pueda ser visto en una película o en una serie o en una novela o en el vecino o en un amigo, sino algo que le pueda pasar, que no se encuentre lejos de usted y que ciertas causas o ciertos factores de riesgo puedan a usted ponerle una situación en la cual pueda padecer o sufrir una de las enfermedades las cuales protagonizan cada en la emisión de plan médico y en el día de hoy, como siempre con el doctor, vamos a tener la oportunidad de escuchar de la mano del doctor Guzmán y pues su vasta experiencia en la praxis de la medicina integral, todo lo que tiene que ver con el sangrado de la nariz o la epistaxis, creo que se conoce así a nivel del tecnicismo. Esas personas que usted ha tenido la oportunidad de ver que sangran por la nariz muchas veces sin ningún motivo alguno aparente, pero todo tiene una causa que lo provoca, puede ser o la altura o que ha sufrido algún tipo de trauma, pero usted se preguntará por qué quizás en su caso, por qué me sangra la nariz, por qué yo he tenido que vivir con esto durante mucho tiempo, siempre si me permanezco con la cabeza abajo, boto esa sangre, es que tengo problemas de coagulación en la misma, es que sufro de hemorragia, esto no se me va a curar. Son preguntas que usted va a conocer sus respuestas en el día de hoy. Buenas noches, doctor. Gracias, muy buenas noches, Braulio. Mira, yo creo que es interesante este tema porque yo creo que a todo el mundo le ha tocado vivir un sangrado nasal, a veces de manera involuntaria, a veces traumática, como tú dijiste, y otras veces por un trastorno metabólico desde el punto de vista de salud. ¿Usted lo ha vivido? Claro que sí. Sí, sí, sí. Tuvimos eso que estábamos jugando y un golpecito sencillito en la nariz y comenzaban a sangrar. Y recuerdo también que cogían un centavo y lo ponían en la frente y le ponían la cabeza para atrás y al poco rato se paraba el sangrado y era real. Pero no era por el centavo, obviamente. Claro que no, lo que pasa es que llegaba el tiempo de la coagulación y se producía el coágulo a nivel del área que había sangrado. ¿Y por qué sangra la nariz y no sangra, por ejemplo, los ojos, no sangra los oídos? ¿Qué personas que sangran los oídos también? No, pero ya son ya causas donde hay un accidente que hayas roto la parte de la base del cráneo. En el sangrado nasal, es un sangrado que se produce de manera espontánea, que muchas veces le salva la vida a las personas. La gente no entiende por qué una persona mayor hipertensa comienza a sangrar de manera espontánea por la nariz y no se da cuenta que ese sangrado por la nariz le está evitando un sangrado intracranial que es más peligroso que este. Claro que sí. La presión arterial cuando sube, lo primero que busca es la manera de escape. Y esa manera de escape la encuentra en el área más vascularizada que tenemos a nivel de la parte exterior, que es la fosa nasal. Usted se preguntará, ¿y por qué tanto vaso sanguíneo hay aquí que sangra uno por cualquier cosa? Exacto. Y es porque la nariz tiene el gran reto de calentar todo el aire que respiramos. No puede llegar aire frío a nuestros pulmones porque son las neumonías, las enfermedades. Entonces, hay un sinnúmero de vasos sanguíneos activamente y superficialmente trabajando en un proceso que llamamos nosotros el calentamiento del aire que respiramos. Entonces, doctor, usted menciona que la epistasia o el sangrado nasal es algo común que se puede ver mayormente en pacientes superiores a los 50 años de edad y que se encuentra asociado a pacientes hipertensos y que es como una vía de escape para que ese sangrado no se produzca de manera interna a nivel del cerebro, sino que se haga por este lado mejor. Claro que sí. Yo recuerdo una experiencia estando en el carro alivar en la parte de emergencia en mi tiempo de internado. Llegó un señor blanquito de esas lomas de San José de las Matas con una toalla y una vacinilla, como decía la gente del campo, llena de sangre. Todo el mundo le salía corriendo. Y nosotros ya sabíamos lo que había. Fuimos directamente y le tomamos presión. Efectivamente, la presión la tenía en 200 y pico la sistólica y la otra en 160. Muy alta. Se le explotó un vaso sanguíneo en la nariz. Se fue en sangre por ahí. La gente, todo el mundo huyendo que se iba a morir bien. No, usted tranquila, no se va a morir. Eso le salvó la vida. Entonces fuimos inmediatamente y trabajamos la hipertensión y automáticamente menos de 15 minutos de sangrado desapareció. Y el hombre terminó en unas condiciones estables que al otro día no parecía ni siquiera que había pasado nada. Doctor, pero si ponemos un caso hipotético que acá Lucas en producción esté realizando pues la misma producción valga la redundancia y de un momento a otro, estando sentado sin hacer ningún tipo de esfuerzo físico. Si sería hipertenso. Si sería hipertenso, comienza a sangrar. Quizás una eventualidad que le pasó por primera vez en su vida y se asombra y se asusta. Claro. Lo relaciona quizás al coronavirus o a otra cosa. Pero ¿qué le diría a un médico en este caso? O ¿cuáles son las posibles causas que podrían producir entonces ese sangrado? El sangrado espontáneo se llama así. Ya en una persona saludable que no es hipertensa, lo primero que hay que ver es el problema de coagulación. Lo que más común hacemos muchos de nosotros después que tenemos cierta edad, específicamente si lo califican de diabético o hipertenso, es usar la aspirina 81 como un anticoagulante. A veces lo usamos de forma rutinaria. No nos damos cuenta que la anticoagulación tiene sus riesgos también. El riesgo de esto es que sangre. Y uno de los puntos más vitales que puede sangrar es la nariz. También hay personas que tienen enfermedades de los elementos de la coagulación, como la porfiria, que es una enfermedad que tiene que ver con elementos de coagulación, como la misma falsemia que tiene que ver con los tratos de glóbulos rojos. Y también con patologías tipo leucémica que también le puede producir esto. Pero lo más común que tú puedes ver es una persona que sufre de rinitis alérgica. Es una gente que vive en tupilla, siempre tiene dificultad para respirar y por ende tienen una hipertrofia de unos cornetes ahí en la parte donde tienen la vascularización y pueden sangrar de manera espontánea también. Mi pregunta sería, doctor, ¿existen algunos medicamentos que puedan producir que una persona sangre por la nariz? Claro que sí. O sea, una persona nunca ha tenido esa eventualidad, pero el doctor le recetó X medicamento quizá para tratar la hipertensión o para tratar la coagulación de las mismas y le indicó tal medicamento y luego de esa indicación puede haber sangrado. Puede haber sangrado. O sea, ¿cuáles serían estos medicamentos que pueden producir sangrado y por qué? El más común sigue siendo el ácido acetil salicínico, famosamente conocido como aspirina. Aspirina porque fue el nombre que le puso la compañía de Bayer cuando creó esta molécula, que vino desde el punto de vista de analgesia y antipirepsia a salvar muchas condiciones peligrosísimas que había. Pero debido al abuso que se cometió en algunos momentos usaban una aspirina para todo, era lo único que había. Recuerdo que antes se había llamado Mejoral, otro llamado Novaldín, que era dipirona. Que era como lo mismo. Y no, eran moléculas diferentes, pero se usaba mucho para dolor de cabeza y para la analgesia. Eran analgésicos. Pero ¿qué pasa con este tipo de moléculas como el ácido acetil salicílico? Este bloquea lo que llamamos nosotros la acumulación de plaquetas. Es un antiplaquetario más que todo. Y esto provocaba que muchas áreas donde se hacían pequeñas heridas duraran más tiempo en cicatrizar. Esto pasa con los pacientes diabéticos. Usted se da cuenta que los diabéticos a veces también tienen trastorno de la coagulación. Y específicamente porque tienen trastorno en lo que nosotros llamamos el elemento de los complementos, que se desencadena. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sangramos y específicamente ni nos damos cuenta? Específicamente con lo que decía del trauma. Todos los golpes son en la cabeza y en la cara. Le da mucho. Pero hasta que usted no se golpea la nariz, no sangra. Y esto es porque la vascularidad es muy activa. Hay muchos vasos sanguíneos que de usted meterse los dedos a limpiarse la nariz, pues sangra también. Eso me estoy investigando, que en la parte del trauma colocaron el estarse husmeando dentro con el dedo. ¿Por qué? Porque está muy vascularizado, usted menciona. Cualquier movimiento brusco. Cualquier movimiento brusco, la cera y por ahí va a sangrar. Sacándose una mucosidad. Porque hay gente que se le pone los botas pesados muy duro. Con esto no puede hacerte sangrar. Sale un poco con algo rojo también. Es por eso que sangra. Claro, claro, claro. Entonces, estas epitapsis que cuando niños la tapábamos con un dedito, con un centavo en la frente y le volteábamos la cara y se quitaba solo. En los adultos mayores, hasta que no se les controla la presión, no se les quita el sangrado. Y hay personas que han pasado semanas que se mejoran y vuelven y lo hacen. Porque ya el daño a la coagulación no solamente tiene que ver con la aspirina, sino que también viene la peligrosidad de la hipertensión arterial no controlada. Usted menciona, doctor, que obviamente se puede ver más relacionado con la hipertensión en pacientes superiores a los 50 años de edad. Adultos mayores casi 100 años. Pero si vemos un paciente de 20 años, que no, tiene 20 años y desde pequeño ha sufrido de esto. ¿Puede ser algo heredado, genético, familiar? No, ya que hay un problema de la coagulación. De la coagulación. Aquí hay una enfermedad de base que hay que investigar. Sea un problema de la que habíamos dicho, o es falsémico, o tiene el problema de porfiria, que es una enfermedad que tiene que ver con unos elementos de la coagulación, o tiene el trastorno de la coagulación. Antes había una enfermedad que se relacionaba mucho, esta misma de la porfiria, con la raza supuestamente de sangre azul. Entonces se veían porque las personas eran blancas y la sangre tenía tantas alteraciones de cianosis que se veían azules. Las venas se veían azules, exactamente. Y le decían que eran una persona de sangre azul. Y eran personas que se casaban entre familias. Entonces postergaban la producción de enfermedades que genéticamente solamente se encontraban cuando encontraban las moléculas combinadas. Y eso era cuando hacían parejas entre hermanos, entre primos, entre tíos, entre familias, como antes hacía la realeza. Porque por no compartir la riqueza con otras personas, permitían compartirla con sus mismos familiares. Y por eso muchas enfermedades llegaban transmitiéndose de manera continua y genéticamente en muchas personas que se llamaban de sangre azul, que terminaban mucho mongólicos y locos. Y mucho con trastornos hemofilácticos. Porque había ese gran trastorno. Yo recuerdo que en una de las guerras de sucesión que hubo en España, donde había un rey que era loco, y aparte de loco no tuvo hijo, uno de los reyes que había en Francia en los tiempos de Napoleón, hizo posible que un sobrino de esos reyes se metiera a España y al final éste le diera la sucesión de España a un francés. Y ahí vino una guerra de sucesión, específicamente en los tiempos de las colonias que se presentó aquí. Y fue porque el que estaba dirigiendo España era un hijo que estaba, era loco. Y como era loco, imagínese usted, no tuvo hijos tampoco. Entonces le metieron un francés a que dirigiera España, a que gobernara España. Usted sabe que le iba a preguntar, doctor, que lo que usted estaba hablando se me fue la pregunta que le iba a hacer. Ok. Una persona que comienza a sangrar por la nariz, un joven, y nunca se le ha diagnosticado ningún tipo de enfermedad de la coagulación, y ya escucha o ve este programa, me entiendo que estoy sangrando, quizás, y no me mie por dentro, quizás es algo de la coagulación, o se me subió la presión, no me voy a prestar, no le voy a prestar el tiempo y no voy a dedicarle también la atención que amerite, no voy a visitar a mi proveedor de salud. Voy a dejar esto pasar así por así. Pero me sigue pasando, quizás luego de esa eventualidad, varias veces, en dos meses, en tres meses, me pasa otra vez. Y yo como hombre y cabeza dura, no le hago caso. ¿Puede esto ser un problema para mí, para mi salud? ¿Puedo yo morir por esto, si no le pregunto atención? Claro que sí, porque si tú no investigas las causas que te están produciendo este problema, puede ser hasta un parásito. ¿Hasta un parásito? Claro, el parásito que se mete directamente de los pulmones y de la nariz. Recuerda que la parte inicial de los Ascari es una eosinofilia que se produce porque los huevitos se rompen cerca del pulmón y salen las larvas, entonces se puede romper. Y recuerdo antes que había mucho Ascari, que a los niños les salían las lombricetas por la nariz y sangría por la boca, entonces había muchas laceraciones que se producían. Cuando usted tiene algo que no es normal, debe de buscarle, si no, la solución por lo menos saber por qué se produce. Exacto. Porque hay una cosa que tú la puedes evitar y hay otra cosa que ya tiene que vivir con ella. Yo lo que decía, no sería algo recomendado, pero obviamente cuando un paciente fuma, cuando utiliza tabaco u otra cosa, una de las consecuencias que tiene esto es que tiene una función vasoconstrictora y como que daña también los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en el caso de la cavidad oral, una persona que es fumadora, aunque tenga gingivitis, no sangra, porque el tabaco le ha consumido los vasos sanguíneos. En el caso entonces de que tenga ese sangrado por la nariz, fumar le calmaría ese problema o una persona que es fumadora tiene menos probabilidad de sangrar por la nariz. No, ya es lo que tiene mayor probabilidad de cáncer, cáncer a nivel pulmonar, porque casi siempre es difícil en la nariz el cáncer. Recuerda que la nariz se convierte en un conducto de vía de transportación. Ahora quien recibe, quien mezcla, quien trabaja son los arveos, los pulmonares y ahí es que se produce el problema de que puede sangrar y no por la nariz. Mire señores. Así mismo es, señores. Estamos hablando acá con el doctor Rafael Guzmán sobre este tema tan interesante, la epistaxis o el sangrado por la nariz de las fosas nasales, conociendo por qué esto puede pasar, cuáles fueron sus causas, cuáles fueron sus factores de riesgo. Pero luego de esta breve pausa vamos a conocer cómo se puede tratar esta situación de salud y también qué tiene que ver la rinitis y la rinitis alérgica con este tipo de situación. Así que quédese con nosotros porque regresamos en breve segundo. No le cambies. A mí no le cambies. Siga con nosotros. El COVID-19, mejor conocido como coronavirus, es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para su prevención, recomendamos seguir las siguientes medidas. Evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias. Lavarse las manos de forma frecuente, especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos. Mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas. Recuerda, más vale prevenir que curar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muy importante, saltarnos la ducha. Hay un grupo de personas, hay un grupo de seres humanos que incluso con el calor que está haciendo en este momento, saltan la ducha y no se bañan por la mañana. Y esto no es un asunto de pulcritud y tan solo de higienización o limpieza, sino que estudios realizados por el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard demostraron que saltarse la ducha por la mañana puede hacer que usted no tenga un correcto rendimiento en el día. De igual manera que no realice ciertas actividades de la manera más eficiente y que no pueda resolver los problemas que se le puedan presentar. O sea que usted ducharse por la mañana no tanto va a higienizar su cuerpo, sino que va a hacer que su cerebro pueda tener ideas mucho más brillantes, pueda encontrarle solución a ciertos problemas y pueda pues tener un día mucho más interesante y mucho más productivo. Así que la próxima vez que usted piense evitar ducharse por la mañana, recuerde que puede ser que tenga un día que no le vaya muy bien. Número 2 señores, arreglarnos en la oscuridad. No hay nada más molesto que un rayo de sol entrando por nuestra ventana acabando de levantarnos. Pero ¿qué pasa con esto? Según estudios han demostrado que arreglarnos en la oscuridad hace que nuestro cerebro se engañe y que piense que todavía es de noche y por eso nos ponga en un estado de somnolencia o con un modo zombie, haciendo que rindamos menos en el día. Por eso la próxima vez que vaya a arreglarse, procure dejar entrar un poco de rayo de sol para que así usted pueda entrar en un estado activo. Señores, error número 3. Y yo sé que a muchas personas le va a incomodar y le va a resultar un poco molesto lo que les voy a decir, pero tomar café inmediatamente usted se levante puede ser perjudicial no tan solo para su salud, sino también para su aspecto cognitivo. Me explico, si usted toma café inmediatamente luego de haberse levantado, esto puede elevar los niveles de cortisol en su cuerpo, haciendo que usted pueda padecer de depresión e incluso de ansiedad. Y no tan solo esto, si usted consume café sin desayunar, puede producirle que padezca de gastritis. Así que lo recomendable es que usted tome café 3 horas después de haberse levantado para así evitar que lo anterior mencionado le pueda suceder a usted. Señores, error número 4. Y sé que va a resultar también un poco tedioso saberlo, pero aplazar tu alarma puede ser un error gravísimo al momento de levantarse. ¿Por qué? Cada vez que nosotros ponemos 3, 4, 5 alarmas con un intervalo de 10 a 15 minutos, empezamos un ciclo nuevo del sueño. Y cada ciclo mínimo tiene que durar 5 horas. Por ende, cada vez que nosotros estamos aplazando nuestro sueño y empezando un nuevo ciclo, no descansamos de la manera correcta. Y hace que nosotros nos levantemos mucho más cansados de que si solamente pusiésemos una sola alarma. Señores, y por último, número 5, tenemos algo que nos va a gustar a nosotros los millennials. Dice el error que hacer la cama inmediatamente al levantarse puede producir un ambiente idóneo para que los ácaros del polvo puedan tener su criadero en esta parte. Esto quiere decir que nosotros, por mínimo, tenemos que dejar que se evapore la humedad que nosotros le impregnamos a la sábana alrededor de 15 a 20 minutos, por lo menos. Para así crear un ecosistema en el cual no se puedan reproducir los ácaros del polvo. Así que la próxima vez que vaya a levantarse y vaya a hacer su cama, procure que usted la haga luego de 20 o 30 minutos, por lo menos como mínimo. Señores, estos fueron los 5 errores más comunes y gravísimos que cometemos nosotros, los millennials, y no tan solo los millennials, cualquier tipo de persona, a la hora de levantarse. Recuerden que hay muchísimas cosas que podemos comentar en esta serie de videos. También tiene la oportunidad y me gustaría conocer otro error que quizás usted conoce al momento de levantarnos. Déjelo en su comentario. Recuerda apoyar el contenido que estamos haciendo, un entretenimiento educativo. Y ya creo que me tengo que ir porque mi mujer me llamó que tengo que tender la ropa, que la dejó ya a mí y a lavar. Ya te saben, cuiden, señores. Señores, estamos de vuelta, estamos de vuelta acá en Plan Médico. Vamos a continuar, gracias por estar acá, sintonizando este programa a través de la plataforma de cachicha.com, directamente en YouTube. Estamos acá hablando sobre la epitaxis o el sangrado de las pozas nasales, conociendo antes de la pausa, por qué pasaban, cuáles serían sus causas, sus factores de riesgo. Y ahora, luego de esta, en estos ocho minutos que nos quedan de esta nueva entrega, vamos a conocer entonces cómo se trata esta parte, cómo podemos prevenir, o quizás no la prevención, porque es muy difícil prevenir que tu sangre es por la nariz, sino... Que te diagnosticarla. Exacto. Es cómo se trata, doctor. Así que ilumínenos con este conocimiento. Sí, mira, luego que tú identifiques el sangrado, lo primero hay que ver si estás sangrando de las dos fosas nasales al mismo tiempo. Ok. Porque los sangrados, cuando es por hipertensión o por alguna lesión a nivel de la parte posterior de las fosas nasales, se producen por las dos coanas, por las dos fosas nasales. Exacto. Si el sangrado viene por un solo lado y el otro se mantiene limpio, entonces el sangrado tiene nada que ver con hipertensión y mucho veneno con lesiones tumorales de las adenoides. La parte de partudo hace un diagnóstico diferencial. Ok. Ya tú haces un énfasis específicamente en que en el sangrado viene directamente de un área que te pudiste haber lastimado sin darte cuenta. Ok. Ya cuando esto se produce, hay que buscar la fórmula de parar el sangrado. En muchos momentos puedes parar de manera espontánea. Como te decía, cogían una moneda, lo concentraban a mirar hacia arriba, volteaban la cabeza, y al poco rato, por la posición, hacía que se virara y el vaso dejaba de sangrar. Generalmente son pequeños capilares, son pequeños vasos. Lo que pasa es que en esa área, al tener tanta vascularidad, es muy abundante cuando se produce. Uno de los tratamientos que hacíamos y que pueden hacer ustedes en cualquier momento que se les presente una emergencia, es con un algodón o un taponcito de gas o con lo que aparezca, taponar la nariz presionando el área donde se está sangrando. Esto ayuda a parar, específicamente por el aumento de presión, el sangrado. Correcto. Si esto no basta, entonces hay que tratar de ver de qué manera se va directamente a donde el médico más cercano, porque hay que descartar que este sangrado tenga que ver con otras lesiones posteriores. Correcto. Segundo, instaurar tratamiento anticoagulante para quitarlo si lo están utilizando y dar medicamentos que sean contrarios, ¿verdad? Esto que apoyan la coagulación para que entonces se produzca la coagulación de estas lesiones. Y tercero, debemos de hacer énfasis específicamente en la persona a la cual se le está produciendo. No es lo mismo un sangrado en un niño que en un adulto mayor. No es lo mismo un adolescente que en una persona que se mantenga en movilidad diariamente, ¿verdad que sí? Siempre que se aparecen los niños son por enfermedades hematológicas. Como hablamos en un principio, la misma porfiria, la misma alteración esplaquetaria que se produce por trastorno de complemento y sobre todo también por el problema de falsemia, donde hay trastorno de los glóbulos rojos. Esto condiciona que puedan producirse también tipos de sangrado por coagulación, como decimos nosotros. Mire, señores, ya hemos llegado al final del programa del día de hoy, donde tuvimos la oportunidad de conocer todo lo relacionado o lo que en verdad nos interesa saber sobre el sangrado de la nariz. Así podemos estar ya más preparados para poder afrontar esta situación si se nos presenta a nosotros y no volvernos locos. Recuerde que también un contenido así de especial y un contenido gratuito lo va a encontrar directamente en el canal de Cachetev, enfocando en primer lugar la lista de Plan Médico, un sinnúmero de programas que pueden solucionar o responder muchas de sus preguntas. Y ya para terminar, quisiera decir rápidamente que hoy 11 de noviembre, porque también hay que mencionar ciertas efemérides, se conmemora el Día del Veterano, obviamente allá en los Estados Unidos, donde se conmemora a esos veteranos de guerra que participaron en la parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que sobrevivieron a esto y que muchas, como usted mencionaba, quedan con secuelas psicológicas, psiquiátricas. Sí, 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 es tremenda, es tremenda. La experiencia que muchos veteranos se han llevado a su casa no son muy buenas. Exacto. Y también el Día de los Recuerdos, pero esto es ya a nivel internacional, en donde se conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial, el Día de los Recuerdos. O sea, que todo lo que tiene que ver con guerra, estuvimos hablando que entonces los líderes se quedan sentados detrás de un escritorio, mandando a los otros a que se maten, y ellos bien tranquilos y seguros acá. Hitler nunca tuvo ninguna batalla después que estuvo en ese proceso, él mandaba. Él mandaba, sí se vuelve. Incluso los generales tampoco iban, mandaban a otros, y mandaban incluso a jovencitos sin conciencia de la vida misma. Muchachitos. Y era niño que se le importaba romperle la cabeza a cualquiera, porque lo mandaron a eso, lo prepararon para eso. Qué problema. Y crearon una maquinaria del mar que acabó con una gran parte de la población mundial en los años 45. Señores, recuerden que siempre estamos en vivo todos los días de lunes a viernes a las 7 y media de la noche, o sea que mañana también tenemos programa acá en Plan Médico. Gracias por su sintonía, comparta este contenido para que más personas puedan disfrutar de lo que acá se le entrega con mucho amor y mucho cariño y mucha responsabilidad. Y doctor, entonces nos vemos en el día de mañana. Como no, ha sido un gran honor compartir contigo y con todos nuestros amigos. Esperamos que sea de mucho provecho, porque todo lo que provoca y hace Plan Médico es para que te quede para ti. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!